Producciones, producciones ARA Récord ARA Récord Producciones ARA Récord Y comenzamos con lo más pegadito en salsa No quiero que mi alma se envenene Con el odio y el rencor Buenísimo Pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Y ahora sí se acabó Y ahora sí se acabó ¡Qué estilo! ¿Qué tal? Rumberas y rumberos de toda Venezuela Les saluda José Antonio Castillo Para mí es un grato placer Para mí es un grato placer Presentarles a C4 La explosiva original La explosiva Al control Lennox Guzmán Torres El que más suena a nivel nacional Con Caboom Big Sampler Show Los que más patean Empezamos con buen pie Ni un paso atrás Exijo no volverte a recordar Prohibido permitir que el desconsuelo Me aleje ni un segundo de tu cuerpo El deseo El deseo Ni un paso atrás De la hoja que mate A mi pasado Anudo mi emoción En otros brazos Concentro mi atención Concentro mi atención En este estreno No voy a disfrutar Sin ti Ni un paso atrás Ni un paso atrás Subérgete en mi cuerpo Satúrame de besos Repíteme tu amor Ni un paso atrás Contigo estoy sintiendo Que el mundo Que el mundo se abre paso Y me invita a comenzar Amando DJ Lenny Y un paso atrás A tiempo A tiempo puse a salvo El corazón Estuve a punto De volverme loco Y comprobé a tu lado Que fui un tonto Ha sido lo mejor Este episodio Ni un paso atrás Subérgete en mi cuerpo Satúrame de besos Repíteme tu amor Ni un paso atrás Conmigo estoy sintiendo Que el mundo Se abre paso Y me invita a comenzar Amando Tal vez Como nunca Amando Quizás Para siempre Amando Como un agente secreto Cubriéndote con los deseos Nunca supiste entender Que esto fue más que sexo Porque tu alma perversa La mía no supo tratar Porque tú tienes en la vida Licencia para engañar No quiero que mi alma se envenene Con el odio y el rencor Más quiero tener la fuerza Para causarte gran dolor Porque no debes seguir Porque no debes seguir haciendo el papel de agente Burlando mis sentimientos Oh no, no, no Con tu licencia vigente Cuando el amor se te acabe Cuando el amor se te acabe Y no tengas más que inventar Entonces querrás buscar Amor para olvidar Y justo en ese momento La vida te ha de pagar Dándome la licencia Para tu amor acabar No quiero que mi alma se envenene Con el odio y el rencor Más quiero tener la fuerza Para causarte gran dolor Porque no debes seguir haciendo el papel de agente Burlando mis sentimientos Oh no, no, no Con tu licencia vigente Me burlas del amor Tratando de disimular Buscándole a mi corazón Buscándole a mi corazón Ciencia para engañar Para engañar Para engañar Lennox Guzmán Torres El DJ de todito Alibéntome De caricias, de abrazos, de latinos Alibéntome De tu lujo, de tu amor, de ti misma Alibéntame Alibéntame De tu lecho, del calor, de tus sentidos Alibéntame 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 De pasión sobre una nube de queridos Alibéntame Alibéntame Con tus labios como el sol sobre los míos Alibéntame Alibéntame Ven y arranca de mi cuerpo este delirio Alibéntame C4 Display Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Alibéntame Alimentame, tu sudor se mezcla el mío en un tubo Alimentame, tus cabellos se confunden con los míos Alimentame, a tu lado se transforma el sol o frío Alimentame, alimentame Me remoja con mi traje tu vestido Alimentame, me enloquece el sabor de tu apetito Alimentame, ven y entra a este amor correspondido Tal vez te vi quererte más Preocuparme por ti Pero el destino separó tu amor de mi amor Tal vez te vi portarme bien Ser un poco mejor Cero aventuras, cero mujeres Hubiera sido mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema el que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema el que yo me busque Tal vez te vi quererte más Pero el destino separó tu amor de mi amor Tal vez te vi portarme bien Ser un poco mejor Cero aventuras, cero mujeres Hubiera sido mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema el que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema el que yo me busque Sin tu amor Kaboom Mix Sampler Show DJ Lennox Guzmán Torres El que más suena a nivel nacional C4 La explosiva original Es feliz Qué feliz Me siento hoy Me siento hoy Recordando y disfrutando Lo bello que es la vida Porque hoy Te recuerdo a ti Como lo bello que es la vida Tus ternuras y caricias Y hoy yo recuerdo los momentos que vivimos, los caminos recorridos para poder yo contemplar El día, la noche y las estrellas, de comenzar un derroche de amor, concluyendo con tus besos, abrazos y momentos tiernos No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión, y sentí su rastro, y ahora sé que es ella, todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está, se fue Tal vez si te la has visto, dígale, que yo siempre la adoré, y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser, dígame también, que solo por paella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol, me calienta y estoy Y solo aquí, no sé a dónde fue, por favor, dígame usted Fueron tantos los momentos que la amé Y siento sus caricias, y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos, y entre mil caricias, la llevaba a la locura Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está, se fue Tal vez si te la has visto, dígale, que yo siempre la adoré, y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser, dígame también, que solo por paella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol, me calienta y estoy Hoy, muy solo aquí, no sé a dónde fue, por favor, dígame usted Dígame que estoy perdido, y no puedo sacarla de mis pensamientos Hoy, analizando la situación que estamos viviendo Me he dado cuenta que demasiado estoy exigiendo Mientras tú esperas a que yo tenga un poco de tiempo Tiempo contado, pequeña dosis de amor fugado Tú, me has entregado tu pensamiento envuelto en cariño Poció tu cuerpo, juguete hermoso para este niño Sin reprocharme el corto tiempo que te dedico Tiempo contado, el que me entrega sin importarte que esté casado Amor prohibido, amor prohibido En que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado, momento hermoso de nuestra entrega sensual del íntima Amor prohibido, amor fugado El que destrozamos llegado el momento de la despedida Hoy, que muy de acuerdo estamos los dos en vivir lo nuestro Sin acosar o seguirnos hasta el nuevo encuentro Tiempo contado, ese momento en que nuestra piel y calor nos damos Y nos importa, nos entregamos A tiempo contado Tiempo contado, el que me entrega sin importarte que esté casado Amor prohibido, el que a escondidas vivimos mi manzana mordida Time ernst Tiempo contado, voy a devorar su Tiempo contado, momento hermoso de nuestra entrega sensual del íntima Amor fugado, el que destrozamos llegado el momento de la despedida C4 y los demás son solo un recuerdo Lennox, Guzmán Torres, el que más suena a nivel nacional Cuando parará la lluvia en mi corazón Cuando dejara de hablarme con tu voz Si no encuentro los sueños, ya está despierto y no entiendo Cuando parará la lluvia en mi corazón Te contaré la historia, fue diferente a las demás La guardo en la memoria, herida que no cerrará más